Yo lo que siempre le dije a él, que era lo que más me daba bronca, o me dio bronca después, es uno se aguanta ese dolor que para todos, porque en general es para todos, es normal. Hola gente del canal de YouTube de Nico, me presento, yo soy la esposa de Nico, soy María Belén Baldi, tengo muchos apodos y el que ustedes conocen es Solcito. Estoy acá porque soy la entrevistada, no creo ser la número uno, pero... Entrevistamos, pero ahí dijiste algo mal porque también es para tu canal de YouTube, porque vos tenés canal y vamos a tratar de subirlo a tu canal. Es verdad, yo también tengo mi canal, bueno vamos a tratar de subirlo a los dos, va a ser el primer video de mi canal. Exactamente. Entonces, tengo 32 años, tenemos dos hijos y como siempre digo, soy una gran apasionada por el hockey, pero hoy el tema principal e importante va a ser la endometriosis. Vamos a hablar para los que no saben de una operación que se tiene que hacer de Belu y va a contar un poquito la preparación para la operación, de qué se trata la operación, cómo se dio cuenta que tiene endometriosis y también contarles un poco cómo se está sintiendo previo a la operación porque este video va a ser la primera parte de todo lo que filmaremos durante la operación. Bueno, contanos un poco cómo te enteraste, Gordi, que tenías endometriosis. Me enteré hace dos meses porque son los primeros días de marzo, básicamente por la búsqueda de un bebé que ya venía hace un año y no llegaba. Y ahí fue donde, en una de las últimas eco de control, había una pequeña duda de si era endometriosis o no. Llegué a hacerme unos estudios, me hice principalmente una resonancia magnética donde tampoco se pudo definir bien si era en principio y hasta que llegué a la doctora Bonin en Córdoba. En Córdoba, bien. ¿Qué manifestaciones tenías aparte de que no quedaba embarazada? Porque ya estamos hace 17 años de juntos y ella siempre tomó pastillas anticonceptivas. Por ende, no le dolía cuando tenía su periodo, pero sin las pastillas, buscando al bebé, el dolor apareció. Bien. Exactamente. Eso fue uno de los temas, uno de los síntomas también. Que si bien no me hacían ruido en el momento. Uno se acostumbra a que tenga dolores, ¿verdad? Sí, uno se acostumbra. Yo lo que siempre le dije a él, que era lo que más me daba bronca o me dio bronca después, es uno se aguanta ese dolor que para todos, porque en general es para todos, es normal. Así que nada, ese fue el segundo síntoma. Digamos, bueno, el primero no era un síntoma, sino que era algo que me indicaba que podía llegar a ser. Era eso, el tema de no quedar embarazada y llegó al tema de, bueno, los dolores y demás. Bien, hicimos los estudios en Córdoba, tuvo que cambiar completamente la alimentación, así que si por ahí hay chicas que escucharon o alguna vez tienen el famoso... Vos, que ya sé que sos, obviamente sos hombre y es muy, por ahí no es lo mismo que cuando sos mujer para preguntar, pero ¿qué preguntas tenés vos hacia alguien que tiene endometriosis? O sea, vos que tu mujer tiene endometriosis, o sea, ¿qué es lo que primero preguntás? Bueno, creo que primero podemos preguntar, ¿podés quedar embarazada de nuevo? Sí, por supuesto que puedo quedar embarazada, porque no es que yo nunca más quede, sino que teniendo endometriosis, la búsqueda de un bebé puede que sea más difícil. Ok, si no la encontrabas a tiempo, ¿tenía algún que otro complicación? Sí, por supuesto, o sea, vamos a ser un poquito breve con lo que significa endometriosis, yo lo voy a explicar muy a lo criollo, por así decirlo, porque no tengo las palabras médicas, pero la endometriosis son, yo le digo, focos de sangre que, o sea, la sangre que despiden todas las mujeres todos los meses, cuando les viene, cuando tienen su periodo, las que tenemos de endometriosis es algún, un poco de esa sangre es como que se empieza a ubicar fuera del útero, y ahí es donde se instala en muchos lugares donde empieza a ser foco y puede ser muy grande, y lo más malo sería es que cuando se empieza a instalar en otros órganos. Cuando complica, por ejemplo, intestino, cuando complica colon. Exacto, se instala en la vejiga, en los intestinos, bueno, en los ovarios, también fuera del útero en ciertas partes. El problema es cuando ya se empieza a ser muy grande, ya esté complicando mucho esos otros órganos. Bien, ¿se opera siempre o hay forma de controlarla y no operarla? Y la verdad que esa respuesta es como que no la tengo bien segura, yo creo que hoy lo mejor es la operación para sacar, pero todo depende del grado que tenga cada una de la endometriosis. También hay tratamientos con pastillas y también para mejorarla está la alimentación, como dijiste vos, y la actividad física. O sea, son tres cosas que van a ir de la mano toda tu vida cuando tenés endometriosis. Bien, ¿y la alimentación qué tenés que cambiar o qué cambiaste o qué es lo...? Porque generalmente mucha gente come, pero no sabe qué come o come mal y realmente es un cambio muy grande que hiciste vos en la alimentación. Porque realmente yo pensé que me cuidaba, pensé que estaba comiendo bien y después de descubrir esto, de leer y mirar videos y preguntar, me di cuenta de que no. Bueno, básicamente saqué todo lo que es harinas refinadas, azúcar, gaseosas, alcohol, eso prácticamente. Básicamente sacamos los lácteos, el gluten y estamos ya hace bastante comiendo así y creo que bastante bien. Vamos a decirle por qué, porque es una enfermedad que... Que inflama. Inflama. Entonces, de enfermedad, claro. Inflamatorio, entonces, por eso es la que tenemos endometriosis. Cuando llega el periodo, nos inflamos que parecemos un globo y lo sufrimos un montón. Básicamente lo que nos dijo la doctora en las primeras charlas fue que tienen que consumir muchísimos menos estrógenos. Y por ejemplo, hay alimentos que como es la carne, cuando vas a una carnicería a comprar carne, compras un kilo de carne o de bife, pero no sabés si el animal era macho o era hembra, lo que hace que si fuese hembra, tiene mucho más estrógenos, pero entonces tenés que ir acortando y regulando la cantidad y el consumo de la carne, de los pescados y de todo lo que tenga útero. No sé si los pescados tienen útero, pero el atún tiene mercurio. La carne, como decís vos, es muy difícil saber y nadie te va a decir, tomá, te doy carne de una vaca macho. Entonces, para evitar eso, lo que te piden es que reduzcas el consumo de carne. Yo, por ejemplo, estoy comiendo una vez por semana, una vez cada 10 días. Ese fue mi... De todos modos, a todos los que estén por ahí viendo el video, dejar un poco de gluten, las harinas, el alcohol no les va a hacer mal, se van a sentir muy bien, no nos duele la cabeza hace meses. No por, viste, por ahí comía y decís, uy, qué pesado me duele la cabeza. Bueno, nada. Bueno, así arranca el video de la endometriosis para contarles un poco nomás que era una intro. Se va a operar el lunes. En el viaje le voy a filmar un poco más, más en la clínica, el preoperatorio, el postoperatorio y después haremos un pilado compilado que lo van a disfrutar en los dos canales. Y obviamente podés dejar también el dato para la gente que por ahí, porque lo contamos muy así. Cuéntame, ¿quién te opera? ¿Dónde te operan? ¿Y dónde te hiciste el primer análisis para saber que tenías endometriosis? Me hice una resonancia, acá para nada donde vivimos, pero bueno, ahí no supe con certeza que tenía todavía. Pero sí ese estudio sirvió para que la doctora lo pueda mirar y ella fue la que me dio el diagnóstico final de que tenía endometriosis. La doctora que me atiende y que me va a operar en Córdoba se llama Mónica Bonin, especialista en endometriosis. Yo tengo contacto con ella, se comunicó muy amablemente, me explicó todo. Pero previo a esto, allá me hicieron una ecografía transvaginal dinámica, se llama. Con contraste, ¿no? No. Este está mezclando todo. En la resonancia que me hice acá en Paraná, sí, fue una resonancia. Con gel endovaginal, que se llama, se dice así, y con contraste. Ok. Ahora, cuando me hice la ecografía transvaginal dinámica, que me la hice en Córdoba, es una ecografía especial y que no recuerdo el nombre de esa doctora, pero que trabaja en conjunto con la doctora Mónica Bonin y trabajan muy bien y saben detectar todo. Como me preguntaste vos, los prequirúrgicos me tuve que hacer es como toda operación de antes, análisis de todo lo que me pidió la doctora y un electro. Un electro. Para que, bueno, mañana, viernes, cuando lleguemos a Córdoba, van a chequear todo, a ver si está todo ok y vamos a saber... El lunes a cuchillo. Es una paroscópica igual. No es cuchillo. Ahora vas a hacer un poquito vos el entrevistado para hacer esta intro. Contame cómo te sentís vos o qué sentís con tu mujer al lado teniendo esta enfermedad que lamentablemente no tiene cura esta enfermedad. O sea, no es que yo me la voy a sacar y ya no voy a tener nunca más. Puede volver a crecer. Por eso hay que cuidarse con todo lo que piden para que no avance. No avance muchísimo. La idea es también que no contamos porque ustedes preguntan ¿van a poder buscar otro bebé? Sí. La idea es que se opere. Vamos a estar de vacaciones un buen tiempo. Y la idea es cada tres meses ir probando. Dejar las pastillas porque la pastilla te frena la enfermedad. Entonces vos dejás la pastilla. Entonces esos tres meses buscás y no quedaste. Volvés a tomar la pastilla. Probás de nuevo. De todos modos, yo les digo que la venimos pasando medianamente bien, acompañados y informados que es buenísimo. Por eso está bueno. Si tienen dolor, se hinchan, les viene y les duele o tienen relaciones y les duele que no lo dijiste porque ya le dolía mucho y yo no que tenga la cosa tan grande. Y esa es otra. Cuando tenés relaciones en ciertas posiciones y también me preguntaron que yo no lo tengo mucho pero es si cuando te dan ganas de ir al baño si tenés muchos dolores que hay gente que le pasa pero a mí no, no tengo dolor cuando me dan ganas de ir al baño pero sí cuando me viene sí es como que voy mucho más al baño. Bueno, los acompañamos a seguir mirando el video que se viene en Córdoba. Chau.